CLARO, ESTABAS COMO MEDIO PERDIDO EN LA VIDA, ¿NO? MEDIO VARIADITO, ¿POR QUÉ? PORQUE NO ESTÁBAMOS NOSOTROS EN EL AIRE. INFUMABLES, ¿VES? PARA VOS. LOS QUE TRATAN LA NOTICIA ÚNICAMENTE COMO NOSOTROS, ¿VES? OTRO, NI SE ANIMAN A HACERLO. NOSOTROS ACÁ TE LAS PRESENTAMOS EN DOS PANES CON PAPA FRITA. BIENVENIDOS A TODOS, CHICOS. ¿CÓMO LES VA? ¿CÓMO HONDA ESO? ¿BIEN? ¿QUÉ CUENTAN? VAMOS A BRINDARLE UN APLAUSO MUY FUERTE HOY A NUESTRA PRIMERA INVITADA, LISY TALIANI, QUE NOS ENGALARA DE ALGUNA FORMA. QUE REALMENTE LO DISFRUTES. MUCHAS GRACIAS, MUCHAS, MUY, MUY CONTENTA DE VENIR A TU PROGRAMA, LA VERDAD, ES UN PLACER PARA MÍ, ¿VISTE? MÁS ALÁ DE QUE LA SITUACIÓN QUE ESTOY VIVIENDO ES UN POCO TENSA, ES UN HONOR Y CON GENTE TAN INTELIGENTE Y DEL NIVEL QUE TIENE TODO EL PANEL. NO, NO TERMINE TODAVÍA, MI AMOR. ESTOY CON UN PROBLEMA GRANDE PARA CONSEGUIR MAQUINITAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA Y ESO ME ESTÁ COSTANDO BASTANTE PODER IR A LOS PROGRAMAS, PORQUE HOY, POR EJEMPLO, ME TUVE QUE QUEMAR EL BOSO CON LA HORNALLA, ASÍ QUE MÁS ALÁ DE TODO ESO, ESTOY IGUAL MUY CONTENTA DE ESTAR ACÁ. DE TODOS MODOS, TE AGRADECEMOS POR HABERNOS ELEGIDO A NOSOTROS PARA QUE NOS VENGAS A DECIR TU PROBLEMA, DONDE NOS VAMOS A PROFUNDIZAR A MEDIDA QUE AVANCEMOS EN EL PROBLEMA. BIENVENIDA DE YA Y GRACIAS POR ELEGIMOS. MUY BIEN. Y AHORA SÍ. ATENCIÓN. ¿POR QUÉ LO DIGO CON ESTA SONRISA? TENEMOS DUEÑOS NUEVOS EN EL CANAL. CESAR. ES CON UN HANDY EN LA MANO. BUENO, HOY TENEMOS A QUIEN SI NO AL NUEVO SEO DE TELEFE CON NOSOTROS. QUE EN INGLÉS ES CIO. QUE SERÍA, QUÉ SERÍA, CIO ES EX EX... COMPANISH EUCARIS ORGANIS. COMPANISH EUCARIS ORGANIS. EL 98% DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA. EL NUEVO DEUANIO DE TELEFE. Y VAMOS A HACER IMPORTANTES REFORMAS EN LA ORGANIZACIÓN, EN LA COMPAÍA. YA EMPEZAMOS, YA EMPEZAMOS CAMBIANDO CIERTAS DEFICIENCIAS QUE VENÍAMOS OBSERVANDO. HABÍA DEFICIENCIAS ANTES. LO QUE DIGO YO. POR EJEMPLE, LAS TAPITAS DE LA LUZ, LAS VIMOS EN UN ESTADO. ESTAMOS CAMBIANDO LOS VENTILADORES DE TECHO. ESTAMOS PONIENDO NUEVOS VENTILADORES DE TECHO. ESTA SERÍA EL PRIMER TRAMO DE INVERSIÓN QUE ESTÁN POR HACER... EN REALIDO VA A SER EL ÚNICO TRAMO DE INVERSIÓN QUE VAMOS HACER. PORQUE YO ESTUVE VIVIENDO MUCHOS AÑOS EN ESTADOS EN MASSACHUSETTES. QUÉ BUENO. Y APROVECHO PARA... DE FLORIDA. FELICITARLOS POR EL PROGRAMA NUEVO Y QUE TENGAN MUCHÍSIMO SUERTE. MUY BIEN. MUCHÍSIMO SUERTE. MUCHÍSIMO SUERTE EN EMPRENDIMIENTO NUEVO. ASÍ TODO SE LE ENTENDIÓ PERFECTAMENTE BIEN. MUCHÍSIMO GRACIAS. MUCHÍSIMO GRACIAS CONDUCTOR. DESDE YA SE PUEDE QUEDAR A OPINAR ACA CON NOSOTROS Y EL DOBLE AGRADECIMIENTO. MUCHÍSIMO GUSTO POR HABER ESTADO ACÁ. BIEN. BUENO. EL CASO... YA VAMOS A ESTAR CON EL CASO ACÁ ESCANDALOSÍSIMO CASO DE JENNIFER LOV. ESCANDALOSO. QUE... SE FUE A PROBAR A HURACÁN BUCEO EN URUGUAY QUE VA AFUERA POR UN PROBLEMA DE DOPING. TUVO QUE VOLVER AL PAÍS. ASÍ QUE BUENO, LOS... AQUELLOS EQUIPOS QUE ESTÉN BUSCANDO REFUERZOS, SOBRE TODO NUEVE DE ARIA, TÉNGANLO EN CUENTA. PERO YA VAMOS A VOLVER SOBRE TU CASO. EH. QUE TENEMOS AUSPICIANTES. TENEMOS NOVOS AUSPICIANTES EN ESTE NUEVO CICLO QUE... ARRANCA CON UNA FUERZA INUSITADA REALMENTE. EL... TENEMOS A... LLEGARON LAS GAYETITAS. ESTA. AGARRAS UNA... Y EMPIEZA LA FIESTA. COCO, AVENA Y OMEGA 3. QUE PAQUETE QUE TENÉS. Y COMO DICEN LOS QUE SABEN, SI TU HERMANA ESTÁ UN POCO HAMBRIENTA, DECILE QUE PRUEBE ESTA. MUCHÍSIMAS GRACIAS A ESTE NUEVO AUSPICIANTE QUE CONFÍA EN NOSOTROS. NO SE VAN A ARREPENDER. MUCHAS GRACIAS. MUY AMAL, MUY AMAL. EH... BUENO, LISY, DISCULPAME. O SEA, PRIMERO, ARADECERTE POR TENERTE EN ESTE PRIMER PROGRAMA. Y SEGUNDO, DISCULPAME PORQUE NO SE CUÁL ES, SI VOS SOS CONSCIENTE DE LA REALIDAD, HAY ALGUNOS AUDIOS QUE TE COMPROMETEN. COMO QUE ESTARÍAS SALIENDO CON ALGUIEN, QUE TE ESTARÍAS MENSAJEANDO CON ALGUIEN, QUE ENCIMA ESA PERSONA... ES CASADA, ES CASADA ESTA PERSONA. NO, NO PUEDE SER, PERO LA INFORMACIÓN ESTÁ CHIQUEADA. NO CREO QUE TENGA QUE VER CONMIGO, EH. LOS VAMOS A ESCUCHAR, LOS ESCUCHAMOS, MARESCA. HOLA, LISY, SOY PACHU. YO SALGO DE CASA APROXIMADAMENTE LOS LUNES, TIPO 7.30. SI LLEGO 5 MINUTOS MÁS, BANCAME, EH. A VECES TARDO PORQUE SE ME DESINFRAN LAS RUEDAS DE LA BICI. PREPARATE, EH. YA ESTÁS PREPARADA. YO ME TENGO QUE PREPARAR PARA DESPEINARTE LA COTORRA CON NARIZ. QUIERO QUE ME DESCONCHES LA SIDRA, EH. SÁCALE BIEN LA ESPUMA, POR FAVOR TE PIDO. NO. ES FUERTE, EH. ES FUERTE. PERO ESTO ES PERIODISMO VERDAD. O SEA, NOS CARACTERIZA A NOSOTROS AQUÍ EN INFUMABLES. DECIR LAS COSAS COMO SON, NO DARLE VUELTA, EH. TIRARLA CRUDAMENTE ASÍ QUE LA GENTE LO ANALICE. YO CREO QUE ESTO ES ALGO CONTRA MÍ, ESTO ESTÁ ARMADO, ESTO ESTÁ... PRIMERO PORQUE AHÍ EN EL AUDIO CLARAMENTE EL DICE TE VOY A SOPLETEAR LA COTORRA. YO NO TENGO COTORRA. ES CATALOSO. NARIGUDA PUEDE SER AHÍ, AHÍ UN POCO SOPECHÉ, PERO YO CREO QUE ESTO ES ALGO FUNDAMENTALMENTE EN CONTRA MÍ. LA VERDAD ES QUE NO, NO ME PARECE... CREO QUE TENEMOS CONFIANZA PARA QUE ME HUBIESEN MOSTRADO ESTO ANTES, LA PUNTITA O ALGO MÁS. DE ESTA MANERA NO SÉ QUÉ HACER. BUENO, PERO POR MÁS QUE VOS TE QUIERAS DESLIGAR DE ESTO, DISCÚLPAME, PERO TENEMOS MÁS MATERIAL QUE TE COMPRAMENTE... YO NO ME ESTOY DESLIGANDO, QUERIDO. YO NO ME ESTOY DESLIGANDO. LE ESTOY DICIENDO QUE AÚN, AÚN, NO SÉ QUÉ ES ESTO. ¡INFACTO!